Ya sea durante un desfile o realizando ensayos rutinarios, la Fuerza Estratégica de Misiles de China, la II Fuerza de Artillería del Ejército Popular de Liberación, siempre es capaz de ocupar un lugar destacado. En 2009 impresionó al mundo durante el 60º desfile del Día Nacional con más de 100 misiles. Han pasado 6 años, ¿cómo pueden mejorar todavía más aquella representación? Veamos. Se trata de una de las fuerzas de misiles terrestres más grandes del mundo. La II Fuerza de Artillería del Ejército Popular de Liberación presentará el día 3 de septiembre una exhibición armamentística sin precedentes. Las 6 formaciones de armamento incluyen 7 tipos de misiles de varios rangos y diferentes cargas útiles. Una muestra de fuerza en la era de la guerra de la información. Y no se trata de la única fuerza de misiles que presentará lo mejor que tiene. 27 formaciones de armamento se agruparán de acuerdo al sistema de combate, incluyendo ataque tanto terrestre como marítimo, aéreo y de defensa contra misiles, así como ataque estratégico. Todo el armamento del desfile consta de armas autóctonas en servicio activo. El 84% de ellas nunca han sido mostradas ante el público. La II Fuerza de Artillería del Ejército Popular de Liberación ha asumido la tarea de rebajar la amenaza de guerra y salvaguardar la soberanía nacional desde que fue fundada en 1966. 40 años de desarrollo también han supuesto grandes avances para los misiles de China en cuanto al rango de tiro, métodos de ataque, exactitud y movilidad. CCTV en español.